Juan de Tazo de Caña Curao Y me doy un Juan de Tazo de Caña Curao Y me doy un Juan de Tazo de Caña Curao A un contorno de ocho pedazos El Señor guiará tus pasos Y me doy un Juan de Tazo de Caña Curao Y me doy un Juan de Tazo de Caña Curao